Tres y cuatro Pero más articulado A ver, poquito más sparkling Como champaña y menos cocuy A ver, uno Este es El Sistema El Sistema es un programa Para la transformación social Para todos Cienes creen que la música tiene el poder Para unir las personas We create this orchestra To give hope to these children In the middle of this storm Podrán cortar las flores Pero jamás podrán detener la primavera Y ustedes, volar muchachos Y La idea That is El Sistema Spread around the world Art, music, culture Goes beyond entertainment It heals the community It heals the soul of the people And 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 it heals the soul of the people